Y muy buenas chavales que tal como estáis y esta vez os traigo un mod menú totalmente indetectable en GTA V Online de PC vale Y bueno ya antes de enseñar todo el menú os voy a poner un poquito en situación de como está el tema de los mods en GTA V Online de PC Y es que bueno últimamente Rockstar está baneando muchísimo vale Sobre todo por dar dinero y recibir dinero ojo con recibir dinero porque está modificando las cuentas antes de entrar a GTA V Online Lo que está haciendo es como un check in una comprobación de tu cuenta antes de entrar en una sesión pues online Y lo que hace es que te baja el dinero te baja el nivel te modifica lo que sea vale Y es decir incluso que te haya dado un modder pues aún así también te baja el dinero Y aunque te chetes tu la cuenta pues también eso te pueden banear es también un montón de baneos Y bueno el menú que subí Subversion ahora mismo es detectable es decir es algo a lo que te arriesgas no Que Rockstar pues lo que hoy es indetectable mañana puede que sea detectable Y Rockstar pues bueno metió como un pequeño parche ahí en la nube y pues hizo que al usar Subversion te banearan Y bueno pues el modmenú que os traigo hoy está muy bien es gratis vale aunque tiene pues algunas opciones Que están en el menú pero para poderlas usar pues tienes que tener la opción premium que cuesta 10 euros Yo tengo en este vídeo la versión gratis vale y bueno pues no está nada mal son 10 euros que queda pagarlos pues que los pague Yo en este caso pues no los voy a pagar y os voy a enseñar la versión gratis y también puedes ver las opciones premium Que en el caso de que lo pagues pues se te desbloquean vale Y por cierto también deciros que ahora mismo este es el único menú que vais a tener en el canal y en la página web Funcionando de forma gratuita vale Si que es verdad que hay menús de pago como SendMenu aunque también está funcionando bastante mal Incluso también está habiendo algún baneo con el SendMenu Y con menús de pago también pues hay bastantes baneos no Y bueno yo he estado probando este menú y a mi sinceramente todavía no me han baneado Y lo he estado probando desde hace bastantes horas Así que pues eso me decido a subirlo al canal no a ver que tal si os gusta y demás También deciros antes ya de enseñaros el menú Es que mucha gente me dice oye tío como se instala el subversion como se instala tal menú Y es que pues últimamente cada menú lleva su modo de instalación Y bueno pues en este caso este menú que os traigo hoy es bastante complicado de instalar Si la gente no sabe utilizar subversion que simplemente entra en el campaña Hacer un click a la descarga y ya pues lo tienes instalado y entras al online Pues en este caso tienes que hacer como yo que se 5 o 6 pasos para poderlo instalar Así que si veo mucho apoyo en este video y de verdad queréis que traga un tutorial o algo así Con un remix de como instalar pues 4 o 5 menús Y pues reventar el video a likes y dejarlo por los comentarios Y bueno pues yo haré un video pues para aprender a instalar todos estos menús Aunque os dejaré por aquí por la pantalla el tema del inyector Que este va por inyector y os dejaré un poco como se instala y los configuración que tenéis que seguir Simplemente lo inyectáis y en este caso no tenéis que inyectarlo en el campaña Sino antes de iniciar el GTA y bueno pues ya se os carga en el campaña y luego entráis al online Se puede, o sea si no lo he dicho ya funciona con mando Y se abre con cruceta derecha y el R3 ¿vale? Que es el botoncito este de aquí Y bueno pues es el Lux ¿vale? Se llama Lux y no está nada mal a mi me gusta bastante Aunque bueno pues eso las funciones premium que muchas cosas pues no puedes hacer ¿no? En online player list tal podemos pues hacer el teleport to me Que esto ni los menús de pago ahora mismo lo tienen algunos Teleport to player, teleport to waypoint Es decir el jugador tiene que tiene seleccionado En mi caso me tengo a mi porque estoy yo solo en la sesión Si tiene seleccionado un punto en el minimaba pues le das Y lo que hace es que pues se le teletransporta ¿vale? Al sitio que tenga marcado Luego pues el fucking el fuck camera tal Algunas opciones estas son de premium y no te dejo usarlas Pero bueno y luego puedes enviar atacantes, clonar el vehículo Darle todas las armas y demás ¿vale? Luego también a ver si le damos aquí en al players pues tres opciones Que bueno dar a todos others y poco más Luego pues el tema del cash option ¿vale? Que son opciones premium y esto pues no deja usarlo Y luego pues anti-fuck case ¿vale? Estos creo que si te están molestando models le das aquí y bueno pues en teoría no te petan Y luego pues tenemos el tema del good mode, invisible ¿vale? Super salto, bueno ahora porque tengo el menú y no me deja pero Que no te siga la policía, entrar en áreas restringidas Y bueno pues no está nada mal, vamos a darle aquí, lo dejamos activado Y por ejemplo invisible tal good mode y vamos a probarlo Y espera me voy a activar también el tema de las armas Como veis me voy a dar todas las armas, munición explosiva, super daño, munición infinita Y puños explosivos también, me lo instalo así pues probamos que todo funcione Como veis en teoría a ver si meto aquí un puño Pues esto explota y también pues hemos probado algún mode Como veis tengo todas las armas ¿vale? Me ha dado todas las armas, también se puede dar a todos los jugadores Y tenemos munición explosiva también, que bueno pues no está nada mal Ahí pimpe pa pa, reventando, reventando Y bueno pues el super salto también No tenemos correr rápido, últimamente los menús no lo traen, es bastante raro Y bueno pues aquí como veis pues tengo todas las armas Vamos a volverlo a abrir Y bueno pues opciones del vehículo, a ver si me robo un vehículo Porque el tema de spawnear vehículos no funciona muy bien A veces como que se te pilla un poco el GTA ¿vale? Así que supongo que eso lo irán arreglando en próximas versiones Aquí está ¿vale? No lo voy a exponer a ningún vehículo porque ya os digo que Se queda como, te expone al coche pero no te deja subirte No sé, unas cosas muy raras Y se queda como un circulito abajo dando vueltas Y no me inspira mucha confianza Luego también el vehículo invencible ¿vale? Ahora mismo pues no explota Y luego pues invisible tal Uy va Speed Boss ¿vale? Y pues como veis pues tenemos una super velocidad increíble Vamos a quitarlo ya Luego No me viene el agua ¿no? No, 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 no Vale, 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 vale Luego Air Suspension Pues yo que sé Un montón de cosas que podemos probar aquí Que la verdad es que están bastante bien Y Reparar el coche Ahí se nos ha reparado Y voy a probarlo de A ver si el vehículo es verdad que es invencible Voy a tirar aquí un C4 Me pongo encima Como veis Y lo explotas Y el vehículo es invencible Así que eso Eh Luego pues por aquí tampoco trae muchas más opciones ¿Vale? Bueno, no está No le veo que le falte nada Eh No tiene lo del Santos Custom Sí, sí, sí Aquí está el Santos Custom Más o menos Bueno, sí, sí Está el Santos Custom Para cambiar los colores del coche ¿Vale? A ver Ah Parece ser que esto pues Pues no funciona Parece ser que no funciona Aquí le das a Random Y parece que sí Bueno, Random al menos funciona Y puedes ir cambiando el color del coche Eh Luego también el tema de las armas que hemos visto Bueno, lo típico ¿no? Que está bastante bien Ahí no hay Al menos no hay ninguna opción ahí Que no te dejo usar Y Luego en tema de World Pues Congelar el tiempo Eh El tema de las horas ¿Vale? Si le damos Parece ser que Que esto pues tampoco funciona A ver Club Option Eh Hay muchas opciones aquí veo Del tema de las horas, eh Muchas opciones veo aquí Bueno, al parecer no deja Cambiar en lo que es el tiempo Bueno No sé No parece que funcione Y Eh Luego también Tenemos aquí en Misk Para cambiar el tema del Pues si queremos que haya aquí nieve Así Pim pam Random Pero Parece que tampoco funciona muy bien esto, eh El tema del X más No No funciona Pero bueno, sí El tema de Rain Tal La verdad es que está bastante bien Ya os digo Gratuito Que más se puede pedir Y luego pues también podemos ver los FPS Que te sale justo ahí arriba Y Masacre Mode Eh Masacre Mode Al parecer pues Se peta el juego Así que no hay que probarlo Pero ya os digo Está bastante bien Trae bastantes opciones Para ser gratuito Se acaba de petar esto De una manera Increíble Masacre Mode Al parecer los coches pues Creo que empiezan a volar Y empiezan a explotar ¿Vale? Esto ya lo he probado en PS3 Y en algún otro menú de PC Y bueno Os dejaré la descarga en la descripción Con el inyector ¿Vale? Y os dejaré pues Las imágenes También En la descarga Para que sepáis más o menos Cómo Cómo hacer que funcione Y si veo mucho apoyo Pues dejaré Os haré un tutorial De cómo instalar este menú El subversion El set menú Que también me lo habéis pedido A algún suscriptor Y Eso Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en los siguientes Adiós Camino Mots Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra la deprisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apo